También estamos implementando balizas en los barcos artesanales para poder controlar las áreas de pesca que andan pescando. ¿Cuánto pierde el país en pesca ilegal? No tengo ese dato exacto. En cuanto a las suspensiones, ¿qué tipo de beneficios tienen los pescadores para de alguna manera contrarrestar este tipo de pesca? Pues el IMPESCA les está dando muchos beneficios. El pescador que informe su captura, que informe los arpes y todo, anti-impesca, se les está exonerando combustibles, se les está exonerando motores, se les está exonerando empleos de pesca, etc. ¿Esto es para el pesca industrial o también para el artesanal? En este caso es artesanal con IMPESCA.